Avanza los trabajos en el Hospital Juan Graham Casasuz de la instalación de los cinco domos para la atención de personas contagiadas del COVID-19. Los domos están siendo instalados sobre el área de estacionamiento interior del nosocomio para reforzar la atención que se brinda a las personas contagiadas de coronavirus. Se tiene contemplado que este centro de atención opere con 40 camas como parte de la reconversión para hacer un hospital COVID-19 y así se prepare con tiempo para evitar la sobresaturación hospitalaria. Se contempla que como parte de esta reconversión de este hospital se puede alcanzar una capacidad máxima de 190 camas. Cabe mencionar que los trabajos iniciaron la semana pasada como parte de las indicaciones establecidas por las autoridades de salud estatal. Este tipo de estructuras temporales en forma de burbuja están establecidas para brindar atención médica directa por el nuevo coronavirus y que requieran atención hospitalaria. También ayudarán a estabilizar y referir a los pacientes que evolucionen a una enfermedad grave. Con información de Marisol Mateos, Noticias TVT.